que mostró que luchando juntas es posible ser frente al sistema patriarcal. Hoy estamos acá porque nosotras migramos. Migramos porque migrar no es un delito, porque migrar es un derecho humano. Migramos porque buscamos oportunidades para desarrollar nuestros proyectos de vida. Migramos porque buscamos la ampliación de nuestra autonomía e independencia. Migramos porque participamos responsablemente del sustento de nuestras familias y de la educación de nuestros hijos e hijas. Migramos porque nos enamoramos y apostamos a construir las ofreternos y amorosos sin importar las fronteras ni las diferencias culturales. Migramos porque deseamos mejorar nuestros niveles de educación. Migramos porque queremos ejercer nuestro derecho al trabajo digno. Migramos porque no tenemos miedo a los desafíos de conocer culturas diferentes. Migramos porque nos atrevemos a soñar. Migramos porque ejercemos nuestro derecho a la libre movilidad, nuestro derecho a decidir dónde queremos vivir. Migramos porque migrar es un derecho humano. Artículo 4º de la Ley Migratoria 25.871. Porque no existen fronteras. 2001. 2001. 2001. Los pasajeros apretados en una atmósfera caliente y pegajosa. Marcelina Meneses viaja en ese ardiente aire sucio. Marcelina lleva a su niño en la espalda. Marcelina ha cargado sus manos de bolsas. No puede sujetarse de ningún pasamanos. Una enorme pared humana la estruja. El tren sigue su marcha veloz por el conurbano de Buenos Aires. Marcelina intuye que llega a destino y trata de acercarse a la puerta que lleva a la gente colgada en racinos. No empujes, boliviana de mierda, le grita un hombre. Marcelina apenas lo ha rozado. Los demás pasajeros vomitan en coro improperios y otros desprecios. Las amarrean, la empujan. Marcelina logra por fin llegar a la puerta. El tren continúa su marcha veloz en la luz pegajosa y sucia de esa mañana. El guarda parado en la puerta como quien le hace lugar, en realidad la empuja. Marcelina cae. El niño cae. Marcelina trata de sujetarse de algo, de alguien. No ve ninguna mano extendida. Marcelina y su niño caen, solos, en el dolor infinito del riel. El tren sigue su marcha veloz en la luz pegajosa y triste de esa mañana. ¿Qué hiciste, pelotudo? Le dice un pasajero al guarda. Yo nada. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Solo se trató de un accidente incierto. El tren ya está. El tren se trató de generally seasta. Se cuento de la bandera. Su cara es un accidente incierto. Lo que hicieron con Marcelina Mérida se fue deshumanizarla. Diez años de juicio no se pudo hacer nada. Pero lo bueno es que en el presente nos agarra esta ola de odio, pero nos agarra organizada. Pero lo que está en juego no es la migración. Lo que está en juego es el ajuste. Lo que está en juego son las medidas económicas. Y de eso, como no puede ser tapa de lo que se está diciendo en la prensa, es más fácil colocar a la población migrante. Porque a la población migrante la podemos mirar cara a cara y odiar. O en nosotros, en los argentinos, argentinas, es más fácil manipular. Para que nosotros la población, el 6% de la población sea odiado. Y quitarse de en medio del centro de la discusión. Porque el centro de la discusión son las medidas económicas. Pero entonces vamos a poner a la población migrante que estos ajustes están siendo... Porque ellos vinieron acá. Basta de usarnos para apagar la crisis económica y social que nos afecta a todas sin importar nuestra nacionalidad. No más muertes por racismo, xenofobia y discriminación. Por ser mujer y migrante. Haber nacido en otro país no nos hace diferentes en la lucha contra el patriarcado. Todas unidas contra las violencias a nuestros cuerpos. Si tocan a una, tocan a todas. Respondemos todas. Rompiendo fronteras, América es nuestra. ¡Arcelina Menezes! ¡Presente! ¡Arcelina Menezes! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora!